Buenas tardes para todos, mi grupo está conformado por Juliet Castilla y mi persona Alejandra Barona. Les hablaremos brevemente de Berzelius y sus grandes aportes a la química, seguidamente del rol que jugó en la teoría de los tipos y finalmente la estructura molecular. Berzelius fue el gran dictador de la química durante el tiempo que ejerció su carrera, su palabra era la ley y todos los químicos cometían a su consideración los trabajos e investigaciones que realizaban. Se ocupó de innumerables aspectos de esta ciencia, descubrió varios elementos, inventó los símbolos para representarlos, consolidó la teoría atómica, realizó investigaciones sobre electroquímica y sobre la naturaleza del enlace químico. Contribuyó también a la nomenclatura ideando términos para diferentes fenómenos, determinó con exactitud los pesos atómicos de los elementos conocidos hasta entonces e incursionó con gran éxito en la mineralogía y en la química orgánica. Por otro lado, Berzelius descubrió el torio, el serio y el selenio y fue el primero en aislar zirconio, silicio y titanio. Los estudiantes que trabajaban en el laboratorio de Berzelius también descubrieron el litio y el vanadio. Además, fue el responsable del perfeccionamiento de la tabla de los pesos atómicos de los elementos publicados anteriormente por Dalton, corrigiendo sus errores. Berzelius fue el primero en distinguir entre compuestos orgánicos e inorgánicos. Según él, los compuestos orgánicos eran aquellos que contenían carbono en su fórmula química y solo podían ser producidos por seres vivos, ya que era necesario aplicar una fuerza vital para su formación. Esto se conoció como hipótesis del vitalismo, que se descartó unos años más tarde cuando científicos como Friedrich Woller, Adolf Wilhelm, Hermann Kolb o Marceline Bertelot reportaron la síntesis artificial de compuestos orgánicos a partir de compuestos inorgánicos. También se le atribuyen a Berzelius nuevos términos empleados en química como catálisis, polímeros, isómero, alótropo y proteína, aunque sus definiciones originales difieren drásticamente de su uso moderno. Por todo ello, es considerado el primer analista del siglo XIX y uno de los padres de la química moderna junto con John Dalton, Antoine Lavoisier y Robert Boyle. Tan filósofo como experimentador, consolidó la teoría atomística, así como la de las proporciones químicas. Inventó e hizo aceptar universalmente fórmulas químicas análogas a las fórmulas algebraicas con el objetivo de expresar la composición de los cuerpos. Para explicar los fenómenos, adoptó la célebre teoría del dualismo electroquímico y con esta teoría llegó a cabo muchas reformas en la nomenclatura y en la clasificación. Fue el precursor y desarrolló una teoría electroquímica y una de los radicales. También fue uno de los primeros que basó la mineralogía en el conocimiento de los elementos químicos de los cuerpos. Ahora hablemos sobre la teoría de los tipos. Berzelius hizo suya la idea de que los radicales podían ser las unidades a partir de las cuales se construyeron las moléculas orgánicas. Creía que las moléculas orgánicas estaban formadas de radicales igual que las moléculas inorgánicas estaban formadas de átomos individuales y llegó a pensar que los radicales eran casi tan indivisibles e inmutables como los propios átomos. Berzelius mantuvo que la fuerza que une a los átomos en una molécula inorgánica o en un radical orgánico era de naturaleza eléctrica, lo que finalmente acabaría siendo cierto. Cada molécula debía contener una parte positiva y una parte negativa, ya que solo existía atracción entre los elementos de cargas opuestas. Para que esto se cumpliese en las sustancias orgánicas, Berzelius tuvo que insistir en que los radicales consistían en carbono e hidrógeno solamente, siendo el carbono negativo y el hidrógeno positivo. Por tanto, mantuvo que el radical benzoilo no contenía ni podía contener oxígeno, lo que se contradecía con los estudios realizados sobre este radical. Berzelius estaba seguro también de que era imposible sustituir un elemento negativo por otro positivo, sin cambiar drásticamente las propiedades del compuesto. Rápidamente se demostró que estaba equivocado en esta última afirmación. Dumas era un entusiasta defensor de Berzelius, pero uno de los alumnos de Dumas, August Laurent, consiguió sustituir por átomos de cloro algunos de los átomos de hidrógeno existentes en la molécula de alcohol etílico. Este experimento asestó el golpe mortal a la teoría de Berzelius, ya que el cloro se consideraba negativo y el hidrógeno positivo, y sin embargo se podía sustituir el uno por el otro sin que cambiasen de forma drástica las propiedades del compuesto. Más adelante, August Laurent ideó una nomenclatura sistemática para la química orgánica basada en la agrupación estructural de átomos en las moléculas, para determinar cómo se combinan las moléculas en las reacciones orgánicas. Estructura molecular. La estructura química se define como la manera de entender la composición de una sustancia química, aportando información sobre la forma en la que están conectados sus diferentes átomos o iones. Esta unión será la que dé origen a las moléculas, así como al agregado atómico. Este estudio también incluye datos más específicos como geometría molecular, configuración electrónica y finalmente la estructura cristalina, esta última aplica solo para algunas sustancias. Determina muchas de las propiedades de las moléculas como la reactividad, la polaridad, fase, color, magnetismo, actividad biológica, entre otros. Por otro lado, Kekulé fue el primero que aplicó el concepto para entender la composición de los elementos. Explicó que pudo establecer la estructura química después de años de estudio en los que analizó de todas las maneras posibles la naturaleza que conectaba los átomos de carbono a carbono. Fue allí cuando se le ocurrió proponer una forma de anillo para hacer referencia a la molécula del benceno que ahora conocemos. Logró descomponer y entender la estructura química del benceno, siendo este el punto de partida del estudio de la estructura molecular. Gracias a la estructura química se logró resolver la gran interrogante de cómo los átomos de carbono pueden unirse entre sí con otros átomos. En total se descubrió que por cada átomo se pueden detectar un máximo de cuatro enlaces con otros átomos. Finalmente hemos traído un ejemplo sencillo para entender la estructura molecular de esta manera podemos observar cómo ésta determina diferentes propiedades. Para ello haremos un breve análisis de la estructura molecular del agua. La molécula de agua está formada por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno unidos a S por un enlace covalente sencillo. El ángulo formado entre cada enlace es de 104.5 grados. Por otro lado se logra determinar que el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno ya que el átomo de oxígeno lleva una carga porcial negativa y los átomos de hidrógeno una carga positiva parcial. A pesar de tener una carga eléctrica neutra se trata de una molécula dipolar ya que posee una región electronegativa y otra electropositiva. Por otro lado el átomo de oxígeno al ser más electronegativo que el hidrógeno atrae con mucha más fuerza a los electrones compartidos en cada enlace estando el enlace oxígeno-hidrógeno polarizado y dando lugar a un dipolo permanente. Precisamente esta estructura dipolar hace posible que la molécula pueda atraer otras moléculas próximas. ¿Cómo? Pues ya que el oxígeno atrae el hidrógeno de otra molécula puede establecer puente de hidrógeno. Una molécula puede formar hasta cuatro puentes de hidrógeno con otras. Entonces tenemos enlaces que están continuamente deformándose y rompiéndose. Bueno y eso ha sido todo con este ejemplo. Podemos observar todas las propiedades que se pueden determinar a través de la estructura molecular aún tratándose una molécula sencilla como es la del agua. Muchas gracias a todos por su atención y que pasen una feliz tarde.